¡Canté! Mira tu tío Espera, no te acerques mucho porque tienes mucho asunto Ahora sí A ver si ¡Espale! ¡Mmm! Dile algo ¡Mamacita! 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 Me pica el ojito tu tío Me pica el ojito Me pica el ojito así Me pica el ojito Me pica el ojito ¡Saca la lengua papi! ¡Saca la lengua! Sí Me pica el ojito papi ¡Aaah! Dile chao, chao Lejate un poco que vaya a cena Dile chao papi Que sea ¡Chao! ¡Chao! Dile chao ¡Chao! ¡Chao! Dile chao ¡Dile chao! Saca la lengua papi Saca la lengua Esto va pa'l Facebook ¿No? Saca la lengua tu tío Saca la lengua que pica el ojito Esto va pa'l Facebook Para mi pica el ojito ¡Pica el ojito! Mira Pica el ojito papi pica el ojito Delgado Dile chao 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 Mira vete vete Chao Besitos Ay me está confundiendo Besitos papi Pa'apé Pa'apé déjenle los ojitos